Chavales, nueva temporada de Mario Kart Tour con Circuito Daisy de la Wii que vuelve Un pedazo de remake, tío, o sea, está increíble el primer remake que lo han hecho Además también con Peach con el traje de boda del Mario Odyssey Y también regresa, ojito, Castillo de Peach de la Game Boy Advance, tío Mario Kart Tour cada vez me sorprende más porque aquí cada temporada son circuitos nuevos, nuevos remakes, tío Muy bonita, no sé si va a asustar esta pista para el de Mario Kart 8 Lux Pero la verdad que le hace falta una expansión, como comentamos en un vídeo Eh, temporada princesa, tío, y nada, bro, o sea, es que tengo una ganada de probar esta pista, tío ¿Qué te parece el regreso de estas dos pistas? ¿Y cuál te gusta más? ¿O cuál te gustaría que se viniera? Déjame en los comentarios Y suscríbete para más